Muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches a la hora que están viendo este video. Estamos aquí una vez más en esta sesión de EPT de la semana número 28 de la experiencia de aprendizaje número 7. ¿Ya? Vamos a trabajar la sesión de tercera y cuarta secundaria, espero que les sirva. Vamos a empezar ya. Ya, el tema es de empatizamos y definimos para crear tiendas virtuales. ¿Ya? Tercero y cuarto, semana 28. Los saberes previos que debemos tener en cuenta serían qué es empatizar, qué entiendes por definir, qué entiendes por usuario, qué entiendes por necesidad o problema. La situación significativa que se va a trabajar en esta experiencia de aprendizaje es la siguiente. En la ciudad actual los cambios son rápidos y constantes. Lo podemos comprobar, por ejemplo, en la compra y venta de productos. Las tiendas en plataformas virtuales son una realidad de nuestro día a día y están desplazando las tiendas físicas tradicionales. Estos cambios se han hecho aún más visibles durante la pandemia, pues un gran número de personas compran productos vía internet desde sus casas mediante la computadora o el celular. Frente a esta situación nos planteamos el siguiente reto como pregunta. ¿Cómo podríamos crear prototipos de tiendas virtuales para mejorar la venta de los productos característicos de nuestra comunidad? El propósito de esta sesión es gestionar proyectos de emprendimiento económico o social recogiendo en equipo información sobre necesidades o problemas de un grupo de usuarios, organizando e integrando información, generando conclusiones sobre los factores que las originan. La competencia 27 gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, capacidad crea propuestas de valor, los criterios de evaluación recogen equipo de información y organiza e integra la información. Nos informamos sobre la fase empatizar, primera fase del Design Thinking, que es ya sabemos que la metodología de Design Thinking no parte de un problema, sino del desafío que nos planteamos. En esta experiencia de aprendizaje, el desafío estará relacionado con crear prototipos de tiendas virtuales para mejorar la venta de los productos característicos de nuestra comunidad. Para ello, escogeremos un marco con características definidas respecto al tipo de productos que pondremos a la venta en la tienda virtual, por ejemplo. Una opción serían las artesanías con identidad cultural que trabajamos en experiencias anteriores. Ahora, recordemos que el desafío debe cumplir los siguientes criterios claves. Permitir un abanico de soluciones, ser retador y alcanzable, además debe plantearse a modo de pregunta, empleando la expresión ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos diseñar el prototipo de una tienda virtual que mejore la venta de artesanías elaboradas en madera? Ya con el desafío planteado respecto a crear prototipos de tiendas virtuales para mejorar la venta de los productos característicos de nuestra comunidad, el paso siguiente es aprender lo máximo posible sobre nuestro desafío. Para ello, podemos obtener información de las personas, con entrevistas, observaciones, una técnica de 5 porqués, o de fuentes secundarias a través de internet, artículos, blogs, videos, tutoriales sobre el diseño de prototipos de tiendas virtuales. Ahora, debemos conocer las experiencias de las usuarias y los usuarios al momento de navegar por una tienda virtual, su opinión sobre los procesos de pago y las entregas de los productos, entre otros aspectos. Toda esta información nos servirá para detectar sus necesidades. Anotaremos la información que nos parezca interesante, no solo acerca de lo que podemos escuchar y ver, sino también de lo que podamos inferir. Tengamos presente que en esta parte no es importante lo que nosotros pensamos del desafío, sino lo que piensan los demás. Muy bien, aquí está un ejemplo de información obtenida a través de una entrevista. En esta ocasión entrevistamos a Juan Reyes Almonací, parentesco amigo, edad de 40 años y es un comprador en tiendas en línea. Ahora, la pregunta que le hemos hecho es, la primera, ¿qué elementos les gustaría más del comercio electrónico? y nos responde que pueden encontrar muchos productos variados en la plataforma. ¿Qué mejorarían de este tipo de comercio? Algunas tiendas virtuales no responden con rapidez para hacer pedidos. ¿Cuáles son los momentos clave al comprar en línea? En lo personal sería la navegación sencilla, búsqueda personalizada. ¿Qué desopciones ha tenido con el comercio electrónico? En una ocasión, un retrato que solicité no me llegó a tiempo. ¿Por qué optó por la compra en línea? Porque es más sencillo, no consta de mucho tiempo y hay más opciones de compra. ¿De qué lugares solicita productos? Por lo general de Lima y de Trujillo. ¿Qué recomendaciones daría para comprar en línea? Asegúrate que no sea un estafador, verifica si la tienda es confiable y pregunta sobre la experiencia de otros clientes. ¿Qué productos solicita de internet? Ropa, juguetes, artefactos y adornos para la casa. Ahí está la información obtenida. Ahora es el turno del estudiante de poder rellenar su cuestionario o entrevista. El mapa de empatía que podemos obtener es el siguiente. Piensa en las cuatro partes que se tienen, las seis partes del mapa de empatía. Es esta, que pinciciente, piensa que si no tienen tiempo para hacer compras en tiendas físicas deberían hacer sus compras a través de tiendas en línea. ¿Qué escucha? Sus familiares y amigos le han recomendado comprar por tiendas en línea ya que no han tenido malas experiencias con las compras. ¿Qué ven? En su taller de mecánica siempre llegan afiches y volantes sobre tiendas de repuestos y otros que se pueden adquirir por internet. ¿Qué dice y hace? La frase que más menciona es asegúrate de que lo que estás comprando es real. Frustraciones. Le teme a la competencia que hay en su trabajo. Las motivaciones que tienes le motiva a sus hijos y su esposa para poder seguir trabajando. Bien, acá es el turno del estudiante para que pueda rellenar el mapa de empatía. Formularemos el punto de vista pop. En este caso, en esta ocasión, el usuario es las personas amantes de la artesanía. Necesidad comprar artesanías elaboradas en madera a través de tiendas virtuales. Pero, ¿por qué? Porque pueden hacerlo con mayor comodidad. Sin moverse de casa y por la rapidez en la busca de los productos haciendo solo un par de clics. Y aquí es el turno del estudiante de poder rellenar su pop. La pregunta desafiante que se ha obtenido entonces a partir del pop sería ¿Cómo podríamos diseñar una tienda virtual de artesanías en madera que permita una rápida navegación al momento de la compra? Muy bien, es nuestra pregunta desafiante y ahora es el turno del estudiante de poder redactar su pregunta desafiante. Y ahí terminaría la actividad del día de hoy, de la semana 28, 3º y 4º de secundaria. Espero que les haya servido este tipo de material. Dejen su like o en un comentario para que pueda recomendar este video a los más conocidos o amigos. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.